El CTI de la Fiscalía recibió un vehículo por parte de la Gobernación del Departamento del Caquetá para ayudar en la movilización de los investigadores de esta región del país. La Gobernación del Departamento del Caquetá le entregó un vehículo de alta gama a la Fiscalía, al doctor Benjamín Bernal, para que se apoye en la movilidad de los diferentes investigadores para ayudar a adelantar y agilizar procesos que se registran en el Departamento del Caquetá. Sí, sí, cómo no, muy contento, muy agradecido por esta entrega que nos hace del vehículo el señor Gobernador. Realmente son de los recursos del FONSE, de recursos de seguridad. Nosotros habíamos solicitado un vehículo porque realmente nos hace falta vehículos para trasladarnos dentro del departamento y este vehículo costó alrededor de 70 millones de pesos. Nos está haciendo entrega, está cumpliéndole a la Fiscalía, cumpliéndole a la comunidad y con estas herramientas nosotros podemos también cumplirle a la comunidad en las investigaciones y es muy importante. Realmente muy agradecido con el señor Gobernador. Esto genera confianza, genera admiración y respeto por parte de la Fiscalía y mayor compromiso con la comunidad. En buena hora llega este vehículo para la entidad. El doctor Benjamín también indicó que trabaja en un proyecto que busca adquirir un vehículo blindado para movilizar a diferentes investigadores del orden nacional en el Departamento del Caquetá. Pues carambas, en todas las investigaciones, incluso nosotros ayer aprovechando la presencia del Director Nacional de Fiscalías le dije de la necesidad de un vehículo blindado que requiere el departamento, la Fiscalía para trasladar a los personajes que vienen desde la capital a hacer investigaciones como la que ocurrió en San Vicente. Nos toca pedir apoyo a Neiva, a veces a Ibagué, para que desplacen un vehículo blindado y poder trasladar a personajes por algún peligro o riesgo que ellos asumen con su investidura. Es importante tenerla y nos van a colaborar en ese sentido. Yo creo que para el próximo año, que ya está muy cerca por cierto, tendremos un vehículo blindado para trasladar única y exclusivamente a personajes que se trasladen de Bogotá en apoyo a las investigaciones que nosotros realizamos. Con este apoyo del vehículo se podrán agilizar diferentes procesos en el Departamento del Caquetá en materia judicial debido a que la Fiscalía carece de vehículos para movilizar a los investigadores a diferentes sectores de la región.